Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque causa siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos mi copa de sar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, pronto le hablara de amor Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle y decirle y decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad ver caer las hojas muertas de mi juventud de mi juventud jime bandoneón tu tango gris tal vez a ti te hiera igual algún amor sentimental llora mi alma de pantoche sola y triste en esta noche de noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor nostalgias de escuchar su risa loca de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad ver caer las hojas muertas de mi juventud